La gente que tenga confianza en que las cosas en el sector restaurantero se hacen bien, se siguen desinfectando mesas al salir y al entrar, se sigue tomando el gel, se sigue monitoreando la temperatura e invitamos a todos a que tengan la sana distancia con las mesas y sillas y creo que el sector sigue cumpliendo con el protocolo de seguridad.